¡Mmm! ¡Está mirando! ¡Qué pinta! Te espero, te espero, respira. Oye, Patika, si me tienes una duda. ¿Cómo fue el día que decidiste coger una cámara y subir un TikTok? ¡Santo día, ¿no? ¿Lo recuerdas? Gente, hemos vuelto a Málaga. Estoy en Pedregalejo, pero no he venido solo. He venido con un amigo. Patika, ¿cómo estás, tío? Muy bien, muy bien. Una croqueta zolaquera, de relato. ¿Cómo? ¿Payoreza? ¿Ligileza? Bueno, a ver, estamos aquí, hemos coincidido por un evento. Me he hecho Patika, digo, tenemos que probar los mejores camperos. Y tú, chica, me has dicho que había una lista. Y hemos probado el número uno y el número quince. La verdad, no os quiero hacer un spoiler muy grande, pero al final, entre subidas cuentas, le gustaba más el que tenía menos puntos que el que era bueno. Toma spoiler. ¡Adelante vídeo! Bueno, gente, vamos a pedir los dos mejores camperos que han puntuado aquí. Vais a flipar. Venga, ¿qué haces? ¡Olé! Aquí a ti comemos el árbol. ¿Cómo lo haces? ¡Gracias! Bueno, 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 Patika, lo tenemos aquí. Vamos a empezar por el clásico. Mira, chavales, lo que es esto. Es una maravilla de la ingeniería moderna. Patika, estamos en Mía, en Málaga. Lo primero que quiero decir, ya que este hombre está aquí, y obviamente no quiero que su imagen en ningún momento pueda parecer que se está utilizando para lo que no es, esto no es una promoción. A mí no me han pagado, a él tampoco. Y estamos aquí porque nos apetece, ¿vale? Hemos pagado la cuenta. Ahí luego veréis el ticket con el total. Y vamos a probar los que a día de hoy son los top 1, Patika. Eso han dicho, como va a ser verdad, si está bueno, si tiene buena pincha… Escucha, sube la historia y luego comemos. Voy, voy. Yo te espero, no te preocupes. Esto lo ha hecho el periódico, el periódico al español de Málaga. Y lo han hecho durante 3 meses, 20 personas han probado más de 20 locales y han elegido el criterio en base al pan, los ingredientes, el queso que no sea tranchete y esté derretido, y además que la salsa sea muy buena y que calidad-precio esté muy bueno. Este cuesta 4 euros y este cuesta 6,50. ¿Chin-chin? Faya. ¿A qué te parece? ¿Te gusta? Está muy bueno. Tiene la alchuga bien crujida y fresquita. Está de puta madre porque está fría la alchuga, no está pasada. El queso eredido, la mayonesa, el jamón tostadito, que se puede ver aquí el jamón tostado, y una tortilla francesa. Esta está eredida para tirar. Y también tiene pechuga de pollo, aquí dentro, un frito de pechuga de pollo. Esto, según me han estado contando, porque... ¿Sabes de dónde viene el campero? El campero es como un bocadillo humilde, que hacen los negocios de barrio en Málaga para competir contra las franquicias y así pues tener como algo que les diera un sustento o les diera vidilla. Y no hay ninguna franquicia en Málaga que haga camperos. ¿Tú sabes el campero que me gusta a mí? ¿Cuál? El de Pinchito. ¿El de Pinchito? Pues luego probamos el de Pinchito, ¿a dónde vamos? Esta inclusión está bien buena, ¿eh? A ver, de cantidad los hay más grandes, pero... ¿Tú sabes lo que más me ha gustado a mí? El pan. El pan, ¿verdad? Tiene como algo especial. Está cruciente, ¿eh? ¿De aquí te mola el campero, pero lo que hagas el pan? Hombre, está todo muy bueno, es que... Y la franquilla que lleva también. ¡Mmm! ¡Está mirando! ¡Qué pinta! Pero es que yo creo que hagas el pan, ¿eh? ¿Tú también quieres el pan? Yo creo que también. El conjunto está muy bueno. Hombre, todo lo que tiene está muy bueno, pero... Yo creo que me encanta el pan, ¿eh? Vamos con este. Este es de Pulled Pork. ¡Oh, qué bueno! El Pulled Pork es la carne de cerdo que está como cocinada durante muchas horas que se deshilacha. Que lo hacen mucho en Estados Unidos. Como la ropa vieja, que lo dicen los cubanos y tal. Yo nunca he probado un campero de Pulled Pork. Y mirad qué pinta tiene esto, ¿eh? La verdad es que es una maravilla. ¡Oh! Es que es totalmente diferente, ¿eh? Ya ves. ¡Pues está muy bueno! Como haces con la ropa vieja. Me comes con la ropa vieja, ¿qué es, eh? Esto le pones unos frijoles y un arrocito. ¡Qué tan bueno! Está bueno, pero para mí esto no me termina de... Me mola más el otro. Y a mí también. Sí, ¿verdad? Esto es una americanada de estas. ¿A ver si? Está bueno, pero el otro está mejor. ¿Repetirías este? No. Este no, ¿no? Tengo que probar el pinchito, tío. Jordi, el pinchito, para mí, es uno de los mejores. Aparte, se hace espeso. ¿Sabes? Sí. Mucho condimento ahí. Se me hace un poquito espeso al comerlo. Lo único es el quesito y el pan, pero... Lo que es esto, que es la carne de cerdo, lo veis, que se lacha. Está muy buena. Pero se hace muy espeso. Muy duro de masticar, ¿verdad? Yo es que veo que esta carne no le pega al campero. No. Esta carne pega con otra cosa, con el campero. ¡Hamburguesas! Vaya, está bueno, pero para comértelo así, no. Yo no lo repetiría. No me ha gustado. De mí. ¿Y este cuál es el segundo? Aquí hay tres que son los que más se piden. El de antes, este y otro. Pero no iba a pedir los tres, porque luego no me voy a comer otros dos. En el otro que está aquí al lado. Entonces, un poquito, pues, para ver la variedad de lo que más pide la gente. No está molado, ¿no? Yo lo que más me ha molado es el pan. El pan, sin duda, lo que más está molado a ti. El pan y el calamos con mi primero, pero este no. A mí el pan. Y luego, el primero, porque tiene el jamón tostadito, más el queso fundido, más el pollo a la plancha y tal. Y la lechuga fresquísima. A mí lo que más me ha gustado, tío. A mí también. Y de hecho, recalcan eso en el artículo, que lo más importante es que la lechuga esté puesta recién cortada. Que no la pongan y que se quede medio pasada la lechuga. Que hacen como recocilla. Eso es, que se quede como blandurria. ¿Sabes cómo te digo, no? Cuando muerde, se nota que el queso es un bocado más fresco. Me ha molado, tío. De momento, uno está muy bueno. El pan está muy bueno. Pero vamos a ver si para nosotros es el mejor. Gente, se lo termina el Patika este y nos vamos al otro local, que está aquí, a ver qué tal está. Este se llama Mía y… Bueno, este es el que estamos ahora. Ese que estamos, que se llama Mía. Y este, supuestamente, es el primero de la lista. Y ahora vamos al segundo, que está aquí, a 100 metros. ¿Vale? Oye, Patika, siempre tiene una duda. ¿Cómo fue el día que decidiste coger una cámara y subir un TikTok? ¡Santo día, ¿no? ¿Lo recuerdas? Pero si es que yo, en la cuarentena ya subía los vídeos, ¿no? Estando una noche… Estábamos todavía de cuarentena, pero saliendo por arriba y abajo. Sí. Cuando nos dejaron movernos de pueblo a otro… Sí. Cuando la noche se podía salir, como hasta las ocho, así era, y luego volvías, algo así. Y pedimos unos quebas, con mi prima y una amiga… Y el resto es historia, ¿no? Y digo, sacad móvil de grabas, que voy a comerme esto. Y hasta hoy. Y a ver. Qué bueno, me alegro un montón, tío, que te ha ido tan bien, tío, y que estés aprovechando, tío. Bueno, gente, hemos estado más de media hora larga, fácil, ¿no? Esperando. Una hora, sí. Una hora, casi, ¿no? Flipas. Hemos tardado un montón. Ahí estamos. Por fin hemos conseguido que nos atiendan y vamos a comer. Vamos a esperar. Ya vienen con los suministros. Traemos suministros varios. Tu padre tiene mejor pinta, ¿no? Tienen mejor pinta, ¿eh? Sí. ¿Y aquellos eran mejores que estos? No lo sé. Según los críticos gastronómicos, sí. Aquí hemos venido a que nos comemos todos. Yo creo que están equivocados, ¿eh? Yo, por la pinta, me parece que también. Yo no sé cómo lo comen ni el Rey Juan Carlos. Las patas no son para el vídeo. ¡Ansia, viva! ¿Qué? Bueno, así se hace un vídeo. Con mucha hambre. Patica, tenemos aquí los que supuestamente son los mejores. Tenemos, por un lado, el mafaldón, que creo que es este, ¿no? Yo creo que es este. Y luego, el de pinchito de cerdo, que es lomo adobado, ¿no? Pues vamos a ver este cómo es. A ver, este, lo que se lo ve, es mucho más jugoso. Ya de primeras, ¿eh? Miradlo por dentro. ¿Vamos al lío? ¿Seguro? Seguro. Va. Creo que te ha caído medio el pollo. Dale caña. Esa que tú quieres. ¿Vamos con el mafaldón? Este es el mafaldón. El de pollo, jamón, queso, lechuga, tomate… El alioli, ¿no? Vamos, a la de tres. Una, dos y tres. El pollo está más jugoso. ¿Verdad? La verdad. También este pollo me gusta más que el otro. Si cogiéramos el pan del otro y el pollo de este, tenemos el mejor. ¿A que sí? En mi opinión, eh. El pan del otro es mejor. Pero el que no tenía la… El pullet pork, el de pollo. Ese, ese. Ese. Está muy bueno. Luego lleva cebolla caramelizada. Es verdad. Muy bueno también. El bacon caraplanché. Para que os enteréis, los que hemos ido antes eran los dueños de esta. Pero antes de la pandemia dijeron, cerramos. Pasamos ya de la hostelería y nos vamos a coger unas vacaciones. Este negocio, que era el original, lo traspasaron. Y al tiempo dijeron, bueno, vamos a abrir otro. Y abrieron el nuevo, el que hemos estado antes. El que hemos estado antes. Pero no tiene nada que ver, son ya dueños diferentes. Pero que este está mientras es más bueno que acá. Está muy bueno, eh. Está más jugoso. Me gusta mucho más. Y a mí también. Patitas normales. Ningún secreto. Pero que… Yo me quedaba con esto, eh. Mucho más que el otro, ¿no? Yo creo que sí. ¿Para qué? Pero y acá ponía que era mejor. Aquel supuestamente es el primero. Y este supuestamente es el 15 de 20. A mí no me cuadra, tío. Aquí hay fallos. Son gustos también, eh. Este tiene más cola que el otro, fíjate. Pues lo mismo. Es que este tiene más cola que el otro. Es que está como más jugoso. El pollo está más jugoso. La cebolla caramelizada deja su punto. El otro, la cebolla está a la plancha también. Pero no sé. Me ha gustado mucho más este a mí. Mmm. Cómo se lo pasa el patita. Está riquísima la salsa, tío. ¿Qué tarda? El alioli. Pruébalo con las patitas. Joder, lo engancha y no lo suelto. ¡Buena va! ¡Hostia, tío! ¡Buh! Mirad esto con el lomo adobado. ¡Buh! Vamos a probar estos trocitos. Hostia. Hostia. Hostia, eh. Esto está mejor, eh. Vamos ya al lío, eh. Va, dale. Esto todo revuelto está más bueno. Este es el mejor, sin duda. ¿Sabes así? Yo sabía que David… Putada, tío. Ahora tengo que ir al otro local a probar el pinchito suyo. Pa comparar. Lo tenemos pendiente en otro vídeo, eh. ¿Cuántos likes este vídeo? 7000. Si este vídeo llega a 7000 likes, el Patika y yo vamos a probar. El del otro local, el pinchito. A ver cuál es el mejor. Pero de pinchito. ¡Uy, el queso! ¡Uy, el queso! ¿Cómo es el queso, Patika? Mirad por dentro el lomito adobado. ¡Qué rico, tío! Los que están y vendió. O sea, es lomo adobado. Sería como cuando adoban los terreznos, pero antes de freírlos. ¿Sabes cómo te digo? Como un terreznito adobado, pero antes de freírlo. Brutal sabor. Y el queso. ¡Qué bueno! Tenemos ganador. Va, ¿cuáles han sido para ti la clasificación? Sería este primero. El de allí, el primero que no era la carne de mechaje esa. El pinchito de aquí, el normal de allí. El normal de allí, este de aquí. Y el, por último, el… El de carne de mecha. El de carne de mecha. Yo igual. No puedo más, gente. ¿Ya? Ya, dice. ¿Cómo come? No puedo. Es que este… El adobado está increíble, tío. Y el quesito derretido. Mira el quesito allá. ¿Lo ves? Es que sos god, tío. Muy rico. Las papas, bueno, de batalla. Papas fritas normales, congeladas. Sin más. Pero buenísimo. Le está gustando, le está gustando. Me alegro que le haya gustado. Se lo toma con calma, ¿eh? Lo disfruta, tranquilito. Yo, la verdad, que no puedo más. Está muy bueno. Pues, gente, hasta aquí probando dos de los mejores 20 locales de camperos de Málaga, según el periódico. Que lo contrastó un montón de gente durante varios meses para llegar a esa conclusión. Esa conclusión ha sido totalmente opuesta, pero ya sabéis que esto es para gusto de los colores. Que sepáis que este vídeo no lo ha promocionado nadie. Estamos aquí disfrutando en familia y en compañía. Gente, que hagan qué.